Vamos por ahí a comentar el día de hoy los mitos laborales. Sí quiero hacerles una aclaración a todos el día de hoy. Lo que vamos a hacer, más allá de ser una apreciación jurídica personal de un servidor, vamos a tratar de englobar las consultas que por cerca de 7 a 10 años que empezamos a capacitar o a consultar a empresas desde la parte preventiva han estado surgiendo, pero también incluimos todas aquellas dudas, todas aquellas experiencias que han vivido muchos trabajadores que vienen a pedir asesoría o incluso representación en un juicio laboral. Sí vamos a tratar de ser muy prácticos en todo lo que vayamos a estar hablando el día de hoy. Por eso es que la ponencia se dirigía a un nivel intermedio, porque ya para todos ustedes que nos escuchan, espero que por lo menos tengan un poco de noción sobre los conceptos básicos en materia laboral y si no vamos a tocar alguno de ellos para que quede un poco más claro. Pero bueno, vamos a entrar un poco en materia y planteamos el problema. Existe desde hace mucho tiempo lagunas a la Ley Federal del Trabajo, que es nuestra principal herramienta en materia laboral. Esos vacíos o lagunas que están en la ley provocan que inconsciente o conscientemente muchos patrones y trabajadores traten de llenar esos vacíos y pasan a algo que se le conoce como error, que es un falso conocimiento de un hecho o de la verdad. Entonces, en lugar de asesorarse o de buscar la respuesta correcta, simplemente, pues piensan, yo lo haría así, lo lógico es hacerlo así, mi compadre o yo he escuchado que en otra empresa se ha hecho de tal modo, entonces, ¿por qué no hacerlo? Bueno, es que ya me asesoré, pero fui con mi compadre o con mi tío, que no es abogado laboralista, sino es un abogado en materia familiar, en materia civil, y que me dijo que no, que sí procede, que sí tengo derecho a tanto o incluso desafortunadamente profesionistas laborales que se han quedado desactualizados en ciertas materias o con ciertas reformas, todavía se sigue aconsejando con leyes ya derogadas, con artículos que ya pasaron. Si ustedes quieren, de moda, la palabra correcta es derogado, y vamos a entrar realmente a lo que sí se considera un criterio jurídico correcto, ya sea planteándose desde los criterios jurisprudenciales, que es como la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpreta esos vacíos en la Ley Federal de Trabajo y los suple con todas las otras normas que tenemos en nuestro amplio y extenso mundo jurídico y plantea criterios. Entonces, lo que vamos a trabajar el día de hoy está realizado desde la Constitución, pasando por la Ley Federal de Trabajo y las correspondientes normas oficiales mexicanas emitidas por la Secretaría del Trabajo, las jurisprudencias, precisamente, que les estoy comentando, y de la forma práctica también sacamos todos aquellos criterios que la Secretaría del Trabajo y el propio IMSS realiza en la región. Bueno, recordemos que uno de los objetivos de esta plática es tropicalizar todo este tema de mitos laborales a lo que vivimos en nuestro estado, más concreto en Uruapan y sus alrededores. Por eso es que su servidor ha atendido inspecciones de ambos, tanto la Secretaría del Trabajo como del IMSS en materia laboral. Y bueno, hemos sacado varios criterios que unifican algunas de las lagunas que efectivamente existen en la Ley Federal de Trabajo. Y pues bueno, para entrar en materia y antes de entrar a este tema, me gustaría decirles un par de cosas. Primero, tengo el chat, el chat a la vista, entonces, si por algo en el desarrollo de cada mito que vamos a ver tienen alguna duda respecto al mito específico que estamos tratando, lo pueden poner en el chat, si me da el tiempo y puedo contestarlo en ese momento, lo haré en ese momento para que se aborde en el tema correspondiente. Y si no tiene nada que ver con el mito, de todas maneras lo pueden plantear y al final pues lo analizaremos. Ok, el primer mito y de hecho es el que originó este tema, me gustó, me gustó mucho cuando sucedió esta experiencia porque una de las trabajadoras me señala y me dice oye Lick, fíjate, trabajadora de otra ciudad para no decir que de aquí y me dice oye Lick, fíjate que me dijeron en el IMSS, fui a medicina de trabajo y me dijo la enfermera, la que me atendió en medicina de trabajo y me dice que el patrón me tenía que pagar los primeros tres días de la sincapacidad del IMSS. Ese supuesto en particular fue por una enfermedad general. Entonces me saltó un poco la curiosidad y dije a ver, espérame, ¿por qué se le recomienda a alguien que se supone que sabe de esto que el patrón tiene la obligación de pagar esos primeros tres días? Después de eso preguntando con colegas y las empresas y que efectivamente me dicen oye, si es cierto, de hecho aquí alguna vez empezamos a hacerlo y lo seguimos haciendo y así es como se generan los mitos. Parten de alguien que les dijo y bueno, empezamos a hacerlo así porque el de al lado lo hizo así y ya pienso que yo lo tengo que hacer igual. La realidad es que vamos primero a delimitar, a ver, no estamos hablando de un salario. Esos primeros tres días que el seguro social te da de incapacidad por una enfermedad general, no te los paga nadie, ni el tercer, ni el cuarto, ni el quinto día en adelante, no pagas salario, nadie está pagándote un salario o nadie paga un salario al trabajador que se incapacita. Lo que paga el IMSS se le conoce como subsidio. Entonces, si no es o por qué se le dice subsidio y no es un salario. Vámonos a la ley. La ley nos marca muy claramente que el salario es la retribución que se le debe pagar del patrón al trabajador por su trabajo. Entonces, ahí está, salarios por trabajar. No trabajas, no te pago. ¿Y el salario quién lo paga? El patrón, no el IMSS. El IMSS no puede pagar salarios porque no es un patrón. Por lo tanto, paga algo que se conoce como subsidio y efectivamente lo paga del cuarto día en adelante. No lo paga en los primeros trellas tratándose de enfermedad general. En caso de riesgo de trabajo, ahí sí, ahí paga desde el primer día. Pero, ¿por qué estamos hablando de que tampoco se estaría pagando un salario además de no prestarse un trabajo? Porque existe, de acuerdo a la ley federal, una causa de suspensión temporal de la relación laboral que está sustentada en el artículo 42 de acción segunda donde te dice precisamente que en caso de una incapacidad temporal no estará obligado a prestarse el servicio ni a pagarse el salario correspondiente. Entonces, la relación de trabajo está suspendida. Esas días de incapacidad no son faltas, son incapacidades, pero que repercuten en una suspensión de trabajo. aquí aprovecho para hacer un paréntesis. Cometemos mucho el error de mezclar las áreas o de pensar que es lo mismo. No es lo mismo las cuestiones laborales que de seguridad social, a pesar de que de unas nacen las otras. La cuestión laboral es completamente independiente y fundamental para que se derive toda la cuestión de seguridad social. Entonces, cuando estamos hablando de que se suspende la relación de trabajo de que no existe el pago de un salario, estamos hablando de que el IMSS lo que va a hacer es precisamente lo que se le está pagando por hacer. Contrate yo un seguro, yo patrón, contraté un seguro que me está validando en estos riesgos y es lo que aplica. Por eso, el seguro social tiene toda su normatividad independiente, sus reglas independientes en las que el patrón no se ve involucrado en mayor medida. Lo vamos a estar hablando. Y bueno, otro de los hechos de las realidades que tumban este mito es que si el patrón o si por alguna cuestión el trabajador no se encuentra asegurado, no tengo IMSS, oye, ok, está bien, pero no tengo IMSS, ¿qué hago? O mis trabajadores no tienen IMSS, híjole, entonces sí, ahí directamente siempre eres responsable como patrón, pero directamente al no tener un seguro que te abargue, que te abarque esos riesgos o que se, la palabra correcta se subrogue, se subrogue en tus obligaciones como patrón, lo que pasa es que la propia ley te dice, ah, bueno, entonces, si pasa un riesgo de trabajo, claro que vas a pagar una indemnización patrón y no nada más vas a pagar eso, vas a pagar los gastos de asistencia médica, hospitalización, medicamento, prótesis, absolutamente todo lo que el trabajador requiera para la atención del riesgo de trabajo que sufre, por no tener seguro social, tú eres responsable, pero eso no te exime del cumplimiento de la parte de seguridad social, era tu obligación tenerlo asegurado, pagar tus cuotas, a tiempo, reportar el salario, las altas, las bajas, y por todo eso, además de que le pagaste al trabajador todo lo que le debiste de pagar, se te van a fincar los capitales constitutivos respectivos. Pero, muy curioso, y ojo ahí, muchos trabajadores y abogados cometen el error cuando demandan un riesgo de trabajo, o cuando demandan alguna cuestión de seguridad social, se la demandan a la empresa. Trabajadores que están asegurados, pásalo con un trabajador asegurado y se le ocurre al trabajador o a la parte que demanda, decir, oye, pero es que la empresa es la responsable, ella tiene que pagarme, ella tiene que pagar todo esto, ella me tiene que pensionar. no, en el momento en el que el IMSS entra subrogando al patrón, si el patrón sigue siendo responsable, pero el IMSS entra a protegerlo en esta parte subrogándose y pagando precisamente todas estas, el tema de pensiones, de atención médica y demás. Entonces, es muy importante que entiendan, sobre todo los que representan a los patrones o los que están acá de la parte patronal, que el seguro está para protección también de la empresa. Sí sale caro, pero es para protección de la empresa. Nos comentan por acá si son cuatro días de incapacidad, se pagan cuatro días o solo uno. Hablando de subsidio, solamente pagaría uno, el IMSS, pero es en caso de enfermedad general. si es riesgo de trabajo o una incapacidad por riesgo de trabajo, te pagarían los cuatro días. Y volvemos a lo mismo, no es un salario, es un subsidio, porque aquí parte de lo que no está en la lámina, pero que ahorita me recuerda con tu comentario, es que se molestan muchos trabajadores y dicen, oye, pero es que lo que me llega o lo que me llegó de subsidio no es lo mismo de lo que yo gano. y están registrados con el salario real. Ahí otra de las cosas que bueno, no es materia, no es un mito, pero ahí se las dejo en el tintero, es saber diferenciar entre el salario base, un salario integrado y el salario base de cotización. El salario base de cotización tiene ciertas reglas donde no integras muchas de las cosas que percibes y por lo tanto puede ser incluso menor a una cantidad real que te están pagando. Entonces, a veces cuando el IMSS paga subsidios, tu salario, perdón, tu subsidio va a llegar menor que el día del salario, pero no es un tema de empresa, no es que te tengan registrado con menos, no, es un tema de seguro social y de cómo está configurada la integración del salario para el pago del subsidio. Y nada más para que tomen la nota. Ok, vamos al segundo de los mitos. Convenios ilegales. Híjole, tengan mucho cuidado con esto, no tienen idea de las empresas que hemos estado revisando desde hace años, esto es una constante. Ejemplo, oye Elik, fíjate que mi trabajador se accidentó, pero ya me firmó que no me va a demandar. Ya me dijo que no pasa nada, más hasta le di una lana y no, no hay problema, ¿no? Entonces, hasta le puso que él se hace responsable de todos los gastos que pasen de aquí en adelante. Ok, eso para empezar se le conoce como renuncias de derechos. Lo tiene la ley, lo tiene la ley y te lo dice literalmente. Entonces, en el artículo quinto, fracción tercera, te dice que es nulo toda la renuncia de derechos que haga el trabajador. De los derechos consignados en la ley federal del trabajo. El tema de la atención médica, de la seguridad social, de la pensión, de las rehabilitaciones, todo lo que vimos ahorita son derechos irrenunciables del trabajador. Quiere decir que aunque te firme por sí mismo, ese convenio es nulo. Y de todas maneras, y si ya le dices una cantidad te va a volver a, te va a tocar volver a pagar. Ya me firmó, no me puede demandar, claro que te va a demandar. Es una, prácticamente es un juicio ganado para el trabajador porque el, por parte del patrón dices, pues si es mi firma, firmé algo que no debía haber firmado en el propio convenio, estoy reconociendo que sí se accidentó, que sí fue en el horario de trabajo. Entonces, tengan mucho cuidado por favor al suscribir convenios o cualquier tipo de documento con sus trabajadores. Tenemos que estar 100% seguros que no existe renuncia de derechos. Que lo que se le está dando lo permite la ley y que lo que se está limitando el trabajador lo permite la ley. Entonces, nada más tengan cuidado con esa parte y también no dejen de observar que sin importar lo que firmen siempre va a haber un tema de responsabilidad obligatoria. Y está en el artículo 489 cuando nos dice que el trabajador aunque explícita o implícitamente hubiera asumido los riesgos de trabajo por su torpeza o negligencia o incluso de algún compañero o simplemente porque algún cliente, algún proveedor entró y pasó un accidente de trabajo por su culpa, por la culpa del tercero, aún así soy responsable como patrón entonces en el momento no es por eso mucho tenemos mucho detalle en el momento en que se responden ST7 en posibles riesgos de trabajo porque muchas empresas toman el comodín de bueno es que no me lo reportaron bueno es que yo nunca supe no, es tu obligación tienes responsabilidad solidaria perdón, directa entonces necesitas como patrón saber qué es lo que pasa en tu empresa tener los controles tener las medidas de seguridad y higiene tener a tu personal capacitado para que no pasen estos tipos de cuestiones incluso en tema industrial ya lo saben tener las áreas delimitadas por donde es un tránsito por donde son operativas entonces es un tema de la empresa y bueno por último en este tema los convenios se vuelven nulos de forma general no nada más en materia laboral por algo que se le conoce como vicios del consentimiento y esto pasa bastante bastante el problema es que la parte afectada muchas veces no puede probarlos entonces si llega conmigo un trabajador que me dice oye elic incluso hasta suena a broma pero me obligaron a firmar el contrato a ver ¿cómo te obligaron? ¿te pusieron una pistola en la frente? no ok entonces no existió violencia ¿te amenazaron para firmarlo? no no hay violencia ¿qué pasó? ¿por qué dices que te obligaron a firmarlo? no es que me dijeron que si no me no me firmaba que si no firmaba no me iban a dar una carta de recomendación a ver espérame entonces si aceptaste tu salida o sea tu salida fue voluntaria sí pero yo quería mi carta de recomendación aunque no firmara ok entonces hay que ver primero si tú tenías el consentimiento y el patrón tuvo el consentimiento y la única parte fue la carta de recomendación eso es completamente independiente el acuerdo estuvo el problema es donde sí existen estos vicios del consentimiento y le dicen al trabajador no tú firma tú firma te damos la baja y en 15 días regresas y te vamos a recontratar entonces no tú firma fíjate que pues ya se va la persona y se va a desocupar otro puesto y en cuanto se desocupe te marco ahí sí puede haber un error porque estás aprovechando incluso dolo la palabra correcta sería dolo porque estás induciéndolo a que firme en base a un error que es un falso conocimiento de la realidad entonces nada más tengan cuidado porque aunque no aunque es difícil de probar sí se puede probar entonces hay que tener mucho cuidado sobre todo ahora con las tecnologías porque todo este tipo de cuestiones son materia de prueba y pueden tumbar un convenio que hiciste con un trabajador donde pagaste 100, 200, 300 mil pesos el siguiente mito hablamos de la antigüedad este es muy común es muy normal creo que todo el mundo lo hemos escuchado alguna vez oye fíjate que me despidieron pero no tengo 15 años o mi trabajador no tiene 15 años déjalo despido de una vez tiene 14 acaba de cumplir 14 años déjamelo despido para ya no pagarle la antigüedad no la antigüedad tiene ciertas condiciones primero es un derecho irrenunciable no podemos ejemplo hacer un convenio donde el trabajador diga perdón el patrón diga yo despedí al trabajador tal y el trabajador diga yo estoy de acuerdo en que fui despedido tengo 14 años y acepto que se me pague únicamente mis prestaciones arinal de vacaciones y prima vacacional no se puede estaría renunciando a su derecho de pagar la antigüedad porque uno de los supuestos es que incluso si hay un despido justificado se debe de pagar la antigüedad completa entonces se paga solamente si renuncia aplica lo de los 15 años si el trabajador ojo y esta casi nadie la conoce y casi nadie la aplica porque es muy difícil de llevar en un juicio pero existe un trabajador puede separarse del trabajo por una causa imputable al patrón si eso sucede también se paga antigüedad no importa los años que tenga entonces los patrones con mayor razón deben de hacer las cosas bien porque si pasa algo grave del patrón el trabajador puede aprovecharlo sin necesidad de que tú lo corras él solito separarse presentar la demanda de rescisión alegando precisamente que fue por una causa imputable al patrón entonces hay que tener mucho cuidado con eso y por último por muerte por muerte el trabajador perdón el patrón tendría que pagar a los beneficiarios del trabajador fallecido la antigüedad sin importar los años y bueno algo ya conocido y si no se los comento también nos hemos sorprendido de que nos topamos con empresas donde no lo pagan o no se paga la antigüedad como es primero a veces quieren tomar el salario base lo que es por pota diaria sin considerar premios de puntualidad asistencia despensa cualquier otra bonos comisiones entonces tratan de calcularlo con salario base para pagar menos o incluso UMAS para pagar menos ten cuidado el salario perdón la antigüedad se paga con salario integrado que si el trabajador que es normal también es muy normal que el salario integrado ya me supere los dos salarios mínimos y pues no pasa nada está topada la antigüedad la pago y se acabó entonces sin ningún problema vamos al cuarto mito y este la verdad es de mis favoritos porque cada vez que llegamos a las empresas empezamos a trabajar con ellas les comentamos esta parte les decimos mira aunque tú hayas llegado a un acuerdo con el trabajador no tienes por qué exhibir una renuncia si hay un acuerdo entre ustedes ¿por qué? porque para empezar la renuncia no tiene un fundamento literal o expreso en la ley federal de trabajo muchos litigantes muchos abogados muchos contadores generan sus formatos de renuncia con fundamento en el artículo 53 fracción primera pero ese artículo me habla de un mutuo consentimiento no de una renuncia una renuncia está plasmada la voluntad solamente del trabajador es unilateral no es por mutuo consentimiento así el patrón no quiera que renuncie el trabajador tiene su derecho a renunciar y está contemplado en el artículo quinto constitucional desde la constitución se contempla el derecho a no estar en un trabajo donde menos cabe en mi dignidad donde cualquier tipo de situación por la que yo no quiera estar en ese trabajo y literalmente te lo dice así el artículo quinto en su párrafo tercero te dice nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento entonces es sin pleno consentimiento nadie puede estar en un trabajo en el que no esté consentido para hacerlo ok partiendo de la diferencia que tenemos entre una renuncia y un mutuo consentimiento es que se les recomienda que se hagan convenios por mutuo consentimiento es un convenio donde se plasman las ambas voluntades de dar por terminada la relación de trabajo y eso sí se vale eso sí está considerado sobre todo porque y claro que ha pasado infinidad de veces ya llegamos a un arreglo ya vamos a firmar papeles se le muestra la renuncia al trabajador y el trabajador dice oye pero yo no esto no es lo que está pasando yo no estoy renunciando llegamos a un acuerdo con el patrón pero yo no estoy renunciando se echa para atrás todo se va el trabajador y demás para qué echamos a perder algo que ya está cerrado hay que hacerlo bien sobre todo también considerando que las renuncias ya no son lo que eran antes las renuncias ahora y es la tendencia que marquen que realmente deben de plasmar la voluntad del trabajador estamos también acostumbrados a utilizar formatos muy específicos muy técnicos donde a lo mejor no son las palabras que utilizaría el trabajador no sustenta la naturaleza o la situación muy específica y muy particular por la que está atravesando y el ejemplo más claro lo tenemos en el caso de mujeres embarazadas donde la Suprema Corte ya interpretó y ya anunció y dice que una renuncia firmada por una trabajadora embarazada o en estado de lactancia se presume que fue forzada a firmarla por parte del patrón entonces la propia corte ya dijo que por sí mismo la propia renuncia implica una coacción hacia la mujer embarazada bajo el argumento de que es cuando más requiere el seguro que es ilógico que una mujer que requiere el seguro social para alumbramiento y para atención médica de su menor renuncie a su trabajo que es precisamente el que le da acceso a la seguridad social entonces ese criterio tumba la renuncia de una mujer embarazada ese criterio puede llegar a permearse en todos los otros sectores vulnerables entonces estamos hablando de un mundo de trabajadores en estado vulnerable en las que las renuncias no van a ser 100% válidas o corremos el riesgo de que en un juicio no podamos sustentarlas entonces tengan mucho cuidado con eso es por eso de que si ya llegamos a un acuerdo convenio ahora las renuncias también tienen otra característica y es muy delicado Ashley si existe convenio si existe formato como tal digo no es tan difícil es un convenio por mutuo consentimiento se plasman las dos voluntades se pacta lo que se le tiene que dar al trabajador que por lo menos debe de ser su finiquito y listo se termina relación de trabajo no es mayor problema ese tipo de convenios es libre el formato no necesita ser particularmente específico y bueno en el caso de las renuncias hay que tener cuidado con la subsistencia de la relación de trabajo porque pasa muy seguido oye fíjate que yo voy a renunciar hoy pero me pide el patrón que me quede una semana más o me quede 15 días más por el tema de la entrega para apoyarle mientras consigue algo yo le firmo la renuncia hoy con fecha de hoy pero me voy hasta dentro de 15 días me pagó mi siguiente quincena me dieron de baja hasta dentro los otros 15 días pero el último los últimos dos días que que estaba trabajando salí mal salí mal con él nos dijimos de todo y pues la verdad si me fui a demandar el patrón dice yo tengo una renuncia él renunció llegó presenta la renuncia pero al existir un pago de nómina posterior a la fecha de la renuncia automáticamente se deja sin efecto la renuncia por una subsistencia de la relación de trabajo y se presume real el despido entonces tengan mucho cuidado cuando renuncian sus trabajadores las fechas son importantes y si es una mujer embarazada y en el proceso se le termina su contrato ahí que procede bueno ahí ya es distinto ahí estamos hablando de una terminación de contrato no estamos hablando ni de un despido ni de una renuncia ni de un convenio de terminación entonces ahí es distinto es una terminación de contrato estamos hablando ahorita en el caso de renuncias el criterio va en ese sentido de las renuncias no puede tomarse el mismo criterio para una contratación temporal o determinada porque cuando firmaste el contrato todavía no existía la condición del embarazo de la lactancia o de ese estado en particular y si lo existía no debe de ser criterio para su contratación entonces es independiente y si procedería en caso de que termine su contrato ojo siempre y cuando sea real o sea si estamos hablando de contratos temporales reales contratos por tiempo determinado y ahorita lo vamos a ver qué casos se aplica ok contrataciones para contratarte primero necesito que me firmes esto y qué es lo que pueden llegar a firmar documentos en blanco es por obvias razones por las que de hecho en la mañana por ahí se les comentó por qué no se pueden imprimir ahí mismo renuncias préstamos contratos de distintas naturalezas civil mercantil hipotecas préstamos cuestiones delicadas entonces documentos en blanco es lógico que no se deben de firmar documentos con espacios en blanco uy cuidado hay muchas empresas que tienen esta esta costumbre y si es detectada es un delito entonces tengan mucho cuidado porque muchas veces le piden la firma al trabajador hasta abajo con algún tipo de texto arriba y únicamente se corta el documento se corta y ya tengo una hoja en blanco con una firma que puedo usar entonces tengan mucho cuidado con eso por favor porque si puede llegar a considerarse un delito los pagarés también también para que un pagaré pueda ser efectivo en materia laboral debe de estar soportado con una deuda laboral entonces los descuentos en materia laboral los vamos a ver pero están muy especificados si se firma un pagaré sin vincularlo a alguna deuda laboral como por ejemplo al momento de contratación ese pagaré si se llega a vincular laboralmente podría ser nulo ya obviamente el riesgo es mucho mayor si el pagaré lo llegan a usar para otro tipo de cuestiones se cobran mercantil civil entonces muchas veces llega a ser usado con una forma de coacción hacia el propio trabajador para el momento de su salida decirle pues mira aquí está también tengan cuidado con su uso sobre todo por los medios digitales recuerden que ahorita ya todo es grabado ya los trabajadores ya prácticamente todos te entran grabando o te entran o en cualquier momento de la conversación activa en audio hasta una transmisión en vivo se llegan a aventar entonces si tengan mucho cuidado al querer plantear alguna de estas cuestiones que a todas luces resulta perjuicio de la empresa y pues bueno muy rara vez solamente una vez nos tocó que en los ingresos llegaban a pedir cartas poder entonces también cierta recomendación si por alguna cuestión muy particular que no es laboral existe una carta poder y para para realmente proteger a la empresa y que el trabajador se proteja existe algo que se llama salvar la firma salvar la firma quiere decir que en el momento en que yo firmo de mi puño y letra estoy poniendo para que firmo entonces si yo firmo una carta poder ok y al ladito le pongo firma para esto para lo que realmente se está dando al poder sobre todo en cartas poder en papelería que son pues las más comunes tema de contratos uy si no hay contrato escrito no es mi trabajador esto es muy obvio pero vamos a ver realmente que pasa a ver hay elementos de la relación de trabajo que es prestación del servicio pago del salario y la subordinación si entonces es tu trabajador aunque no haya contrato laboral si es escrito si es tu trabajador pero pues si no tiene contrato como lo va a demostrar ah bueno hay muchas formas te equivocaste patrón o más bien no te equivocaste porque es tu obligación diste lo diste de alta en el le timbraste nómina tienes whatsapps con él dándole órdenes entonces es parte de tus obligaciones si nada más te faltó una tener un contrato por escrito entonces claro que si es tu trabajador o no no tengo nada te lo juro el trabajador realmente no tiene nada como demostrar que era mi trabajo pero si era tu trabajador si si lo era entonces pero no tiene nada si tiene en algún momento como les dije le hablaste le mandaste un mensaje le mandaste un whatsapp y ahorita con las nuevas reformas ya son prueba en materia laboral entonces ya no es tan fácil que niegues a tus trabajadores como normalmente se hacía antes tengan también mucho cuidado con eso mejor meterse a hacer las cosas bien ahora no tengo ok no tengo el contrato escrito pero que procede lo que pasa es que tu contrato es verbal materia laboral la falta de escrito no priva al trabajador de sus derechos cuáles son las cláusulas de mi contrato verbal todos los artículos que tiene la ley federal de trabajo aplicables a esa relación de trabajo en particular esas son tus cláusulas y me adelanto un poco alguno de los temas ejemplo oye pero no lo puedo correr si no tengo contrato firmado no si puedes siempre y cuando haya violado la ley federal del trabajo que son las cláusulas de su contrato verbal en que parte en el artículo 47 ahí te dice cuáles son las causas suficientemente graves para que el trabajador sea separado o rescindido de la relación de trabajo entonces si existe posibilidad de que la empresa se defienda o incluso aplique la ley sin un proceso un contrato de trabajo por escrito ahora también hablando de contratos que pasa si yo estoy firmando contratos mensuales cada tres meses o cada cierto tiempo y pues no estoy generando antigüedad en cualquier tipo de escenario como quieras hacerlo existen altas y bajas no existen bajas hay permanencia no estoy asegurado cualquier tipo de realidad tenemos que estar hablando de lo que se aplica primero hay que diferenciar las relaciones de trabajo tienen duraciones lo normal la regla es que todas sean indeterminadas si no existe un contrato que diga lo contrario y precisamente ahí está la importancia del contrato por escrito porque si efectivamente lo voy a contratar solo por un tiempo necesito sí o sí un contrato por escrito porque si no automáticamente es indeterminado entonces lo tengo indeterminado o lo tengo para un tiempo o una obra específica que son dos distintos no es tiempo y ahora es tiempo determinado o una obra específica o por temporada no me voy a meter en conceptos no es tema pero sí quiero hacerle la aclaración para tumbar el mito de que para poder firmar contratos por tiempo determinado que a eso se refieren los contratos mensuales son contratos en los que yo digo que el trabajador solamente va a estar 30 días conmigo ok pero la propia ley me dice que tengo que justificar por qué nada más lo necesito 30 días cuando lo exija la naturaleza del trabajo bueno es que lo necesito 30 días porque por estos 30 días tengo un pedido suficientemente grande que me involucre a contratar más personal para sacar este pedido específico para sacar la producción de este pedido en particular terminándose exportando o sacando este pedido se acabó la naturaleza del contrato y por lo tanto se acabó el contrato pero no te da o no te deja volverlo a contratar cada mes bajo el argumento de que tienes más pedidos porque no tienes un cliente por mes tienes dos tres clientes en una semana en un mes tienes más no son fijos o periódicos estos clientes entonces no vas a poder soportar por qué realmente lo tenías contratado cada mes 30 días y por lo tanto esos contratos se vuelven inválidos porque no justificaste la naturaleza del tiempo y por lo tanto automáticamente se vuelve por tiempo indeterminado otro ejemplo oye fíjate que se me va una trabajadora de incapacidad por maternidad va a estar prácticamente tres meses en la que no la voy a tener ok puedes contratar a alguien por tiempo determinado para que sustituya a esta trabajadora mientras se le termina la incapacidad y regresa se puede se va regresa y se va ok pero tampoco te permiten ah ok ya regresó ya se le acabó su contrato ahora se me ocurre contratarlo otros tres meses por otra cuestión que se me ocurra que no sea real no es así si la vas si vas se va a que ir trabajando cuando llegue la otra de su incapacidad automáticamente se vuelve indeterminado periodos de prueba de capacitación que va de Manuel con la pregunta que nos hacen ¿por cuánto tiempo son recomendables los contratos de prueba? primero hay que entenderlos a ver un contrato de prueba es distinto a una capacitación el de prueba es para verificar que el trabajador cumple con los requisitos o conocimientos necesarios para desempeñar el puesto nada más voy a verificar que si sabe hacer mientras que en el de capacitación yo le voy a transmitir estos conocimientos estas capacitaciones y él tiene obligación de adquirirlos entonces son distintas cosas los periodos también son distintos en tema de prueba estamos hablando de que máximo 30 días para un trabajador normal promedio y se puede extender hasta 180 días bajo cierto tipo de trabajadores por ejemplo trabajadores de confianza trabajadores muy especializados que requieren algún título o alguna cédula para desempeñar ese trabajo que está haciendo entonces para trabajadores normales 30 días en tema de prueba para capacitación 3 meses de forma general tengan cuidado la capacitación por algo te dan 3 meses es para que le enseñes no es para darle una oportunidad al patrón para que esté 3 meses con él y lo corra luego no te están condicionando la ley te condiciona te dice para que le puedas decir al trabajador al final bueno no te lo dice pero se interpreta que para darle las gracias al final de los 3 meses si no adquirió los conocimientos o habilidades tienes que demostrar que le enseñaste esos conocimientos y habilidades entonces sí o sí en el periodo de capacitación al ser más tiempo debes de capacitarlo y de generar las constancias de tener en tu plan de capacitación ese programa tienes que tener los DC3 de todas las capacitaciones que diste que concuerden con el puesto se tiene que hacer bastante tema administrativo de recurso humano en tema de contratos con capacitación inicial los de prueba son más sencillos y por eso en menos tiempo solamente tienes que comprobar que tiene o que no tiene los requisitos y conocimientos necesarios y listo entonces por eso pues ya depende depende si es de uno u otro no me voy a meter tanto a estos dos tipos de contrato porque es todo un tema pero para efectos del mito no puedes aplicar un periodo de prueba y luego de capacitación o al revés o sea te lo prohíbe la propia ley en el artículo es uno u otro y ya si concluye el periodo y pasó automáticamente se vuelve por tiempo indeterminado de hecho es el tiempo indeterminado solamente que se sujetó la permanencia del trabajador a que pasara este periodo de prueba de capacitación entonces termina periodo él continúa con su contrato por tiempo indeterminado y listo no puedes hacer un contrato de un mes y luego a través de capacitación y luego de renuncia y luego renuncia y vuelve a capacitación no se puede jugar con estos contratos las preguntas no se debe aplicar solo uno u otro es correcto es correcto se le puede regresar unos segundos a la diapositiva ok uno o dos no sé si es a esta si no de todas maneras en material se lo va a proporcionar ahí lo pueden checar si el periodo de capacitación es de seis meses es válido depende también se puede ampliar el plazo hasta seis meses el contrato de capacitación pero es también bajo ciertos supuestos administrativos puestos administrativos no a ver este mito no está incluido acá pero una vez se los digo ya que me lo comentaron la categoría o el nombre que le pongas a tus puestos no determina los efectos laborales que le das a los mismos de lo determinan sus funciones sus actividades yo le puedo poner puestos administrativos pero si me están haciendo cuestiones que no son de confianza o que no son especializadas se le trata igual que un trabajador operativo entonces tengan mucho cuidado con eso no cometan el error de simplemente catalogarlos en operativos administrativos y hacer las diferencias en base a eso no es así no funciona así ok vamos al siguiente mito no es mi trabajador oye porque no es tu trabajador pues porque le pago por asimilado salarios porque un tercero le paga si trabaja conmigo si le doy órdenes pero es un tercero el que le está pagando o ambos yo le pago una parte en salario este o un tercero se la paga y aparte le pago yo como asimilado y hago todos mis esquemas fiscales ahí de simulación que me sé y que me recomendaron entonces todos esos esquemas en un juicio laboral se tumban tengan mucho cuidado ¿por qué? porque en el juicio basta con demostrar el tema de subordinación y es muy fácil demostrarlo cuando la empresa no hace las formas no hace la forma correcta con la subordinación se demuestra muy fácil que simplemente eso el deber de mando y al existir subordinación se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo no importa que me esté pagando otra persona o no importa la forma como me lo pague porque el asimilado de salarios es de naturaleza fiscal o sea no estamos hablando de que el asimilado de salarios es un régimen laboral no existe esa figura laboralmente si ustedes se meten a la libra de trabajo y le buscan por todos lados no existe asimilado de salarios entonces es trabajador ¿por qué? porque está subordinado a ti a ver los asimilados tengan mucho cuidado ya comentamos son de naturaleza fiscal son para prestadores de servicios ya sea profesional o independientes no me vayan o no se les vaya a ocurrir hacerles contratos laborales pensando o con un formato de internet que bajaron que pensaron que el trabajador se le puede pagar por asimilados salarios entonces lo peor que pueden hacer para todos para las inspecciones del IMSS para la Secretaría del Trabajo para un juicio entonces es de los peores errores que pensaría uno que ya están en el pasado pero no se siguen cometiendo mucho cuidado tema de subcontratación bueno ya lo vieron en otras conferencias es todo un tema y que al final del día si rescatamos aquella parte de las conferencias donde tumban este mito es precisamente porque en el momento en el que no cumples tu REPSE tu prestador de servicios REPSE con tus obligaciones el patrón que te contrató como REPSE se vuelve el patrón de tus trabajadores en cierta forma porque está adquiriendo las obligaciones que tú como REPSE dejaste de observar el pago de las cuotas la retención de de ISR las retenciones fiscales también es todo un tema entonces no basta únicamente contratar a alguien REPSE hay muchas formas donde debemos de cumplir muchas cuestiones del tema de REPSE también es una cuestión completamente independiente normalmente era eso pero si son tus trabajadores para que no sean tus trabajadores realmente no deben de ser tus trabajadores y para que no sean tus trabajadores debes poder demostrar que efectivamente no lo son haciendo las cosas bien incluso solicitándole a terceros que son los patrones de estas personas todos los documentos necesarios sobre todo en materia de REPSE horas extras antes de eso es motivo de separación justificada si se condiciona el trabajo a varios contratos de capacitación en caso de que el patrón no reconozca el contrato como indeterminado automático no ahí ya es tema de es tema de interpretación habría que ver cómo se redactó el contrato la actividad real del trabajador hay quebradas cosillas ahí pero el solo hecho de que no se reconozca el contrato como indeterminado que no se reconozca el contrato no genera un motivo de separación justificada no 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 es así y si quieres darte una una ayuda a la ley federal de trabajo artículo 50 ahí te dice las causales porque un patrón se puede un trabajador se puede separar del empleo ok horas extras hemos llegado a escuchar trabajadores que llegan aquí asesoría incluso dice oye yo trabajo nueve horas diarias de lunes a viernes pero no me pagan horas extras o al revés hay trabajo hay patrones que pagan horas extras en este tipo de jornadas y de horarios porque normalmente el artículo de la ley federal de trabajo que te habla del horario del 59 perdón el si el 59 tenemos que tener mucho cuidado porque ahí si existe un vacío muy grande en la ley te dice que el trabajador no laborará o laborará un máximo de 8 horas diarias en jornada diurna de 7 horas en jornada nocturna y de 7 horas y media en jornada mixta pero no te dice o por lo menos no se puede interpretar de ahí si aplica literalmente o aplica en armonía con otro de los preceptos que te dice los trabajadores y el patrón pueden repartir las horas de trabajo a fin de permitir a los primeros el reposo el día sábado en la tarde o cualquier modalidad equivalente ojo o cualquier modalidad equivalente significa que si yo pacto con mi trabajador que se elaboren dentro del máximo permitido por la ley que a ver si me dice son 8 horas diarias por 6 días trabajados en una jornada diurna quiere decir que son 48 horas a la semana es decir me permite repartir las horas de trabajo en cualquier modalidad equivalente para permitirle el reposo el día sábado por lo tanto si puedo dar ponerle más horas entre semana para que me descanse el sábado si se puede entonces es por eso que de repente existe problemas con tema de horas en el pago sobre todo porque se interpreta literalmente lo que dice el artículo y no es así ya existe jurisprudencia en este sentido nada más para que diferencien ahí están los tipos de jornada cuando empiece cuando termina de 6 de la tarde perdón 6 de la mañana a 8 de la noche y de 8 de la noche a 6 de la mañana al siguiente y para que sea mixta debe de haber menos de 3 horas y media de la jornada nocturna y por lo tanto los máximos se modifican si yo tengo un velador ya no son 48 horas semanales ¿por qué? porque ya no son ya no son 8 horas diarias ya son 7 ya estamos hablando de 42 horas repartidas y también muchos trabajadores dicen oye yo tengo 10 años trabajando ahí horas extras y nunca me han pagado ¿las puedo reclamar? no la propia ley te marca un límite para poder reclamar solamente tienes un año entonces solamente puedes todo existe obligación legal de pagarle un año de horas extras y ya todas las demás se prescribieron la palabra correcta pero y aquí quiero hacer mucho hincapié por favor en sus empresas el patrón tiene la carga de la prueba eso significa que a las autoridades a la Secretaría del Trabajo al IMSS al Infonavit a las Juntas de Conciliación o los Tribunales Laborales les debes demostrar que el trabajador tenía un horario legal y que realmente lo desempeñaba no importa si en el contrato tengo que trabajaba máximo 48 horas deben de existir controles de asistencia por las que yo pueda demostrar que efectivamente trabajo ese ese horario si no lo hago así le van a quedar al trabajador hay un principio en materia legal que dicen que en caso de duda se tomará la interpretación más favorable del trabajador y la interpretación más favorable es que si desempeñaba esas horas extras por lo tanto sí o sí hay que llegar a demostrar en cualquier lado que el trabajador sí trabajaba eso paréntesis en el IMSS incluso si no tienen esos controles de asistencia y pagaron horas extras muchos lo saben las primeras nueve horas extras no integran para salir de base de cotización pero si no tienes esos controles de asistencia y están pagadas horas extras el IMSS en una auditoría te las va a integrar entonces estamos hablando de capitales constitutivos por la integración de esas de esa diferencia en el salario y va a salir caro porque el IMSS te puede auditar cinco años para atrás no estamos hablando solamente de pero nada más tengan cuidado sanciones uy voy a tratar de avanzar un poco más porque si nos quedan un poquito de mitos y en tema de sanciones hemos llegado a escuchar hoy es que el trabajador ya me hartó cada rato se equivoca llega tarde no me hace caso le hace caras a todos lo más normal es hasta ahí ya me cansé pero no sé qué hacer no sé cómo lo puedo sancionar hay algunos que sí nos han llegado a decir y los multo así 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 les pongo tanto y paz nos han contado de todo sanciones que ni se pueden imaginar pero la realidad es que solamente se puede hacer bajo cierta esquema y ya en la ley tenemos en el artículo 134 135 las obligaciones de trabajadores pero la ley no me dice cómo los puedo sancionar si es que faltan si es que violan estas obligaciones y al existir un vacío en la ley que ahí sí coincido no se suple literalmente con con cualquier otra norma oficial sino que en la propia ley de trabajo te exige un reglamento interior un reglamento interior de trabajo pero aquí se comete otro error necesitamos que su reglamento interior contemple sanciones específicas no estamos hablando de que la primera vez que comete alguna falta llama de atención la segunda esto y la tercera esto no ¿por qué? porque entonces la sanción que es una de las reglas no sería proporcionada a la falta uno de los principios que deben de cumplir para que una sanción sea legal es que deben de imponerla de acuerdo a la gravedad de la falta y si lo hacen de forma general automáticamente esa sanción se vuelve ilegal ya que no corresponde a la gravedad sanciones permitidas puedes amonestar a tu trabajador decirle es la última vez o la siguiente te pasa esto puedes suspenderlo sin goce de sueldo con máximo de ocho días o puedes rescindir la relación de trabajo y para aplicar cualquiera de estas sanciones tienes 30 días a partir de que se tenga conocimiento de la falta pasando estos 30 días ya no puedes sancionar y también es donde muchas empresas se equivocan y dicen híjole hace tres meses tuve un faltante este que salió pero como hasta el día de hoy ya me hartó hasta hoy se me ocurrió que ya lo quiero correr pues bueno hasta hoy le quiero aplicar la falta que hizo hace tres meses no ya no ya se te pasó el tiempo tienes 30 días yo sé me consta que a muchos patrones ganan un poquito ahí el tema de sentimientos este en cuanto a a los trabajadores es normal todos somos personas pero la ley no distingue la ley no genera este este tipo de escenarios entonces si queremos realmente tener una empresa sana sí o sí debemos de aplicar mi reglamento interior de trabajo correctamente depositado a la pie de la letra entonces tengan cuidado con eso y por último el derecho de evidencia al trabajador es muy importante otro de los principios básicos para poder sancionar a un trabajador es que antes de aplicar la sanción lo escuches lo escuches y eso me lleva a la siguiente al siguiente mito tengo un ya reglamento elaborado ya puedo correr a mi trabajador es más tengo el acuse de que me lo recibieron en conciliación hace cinco años ya lo puedo correr no debe de estar acordado es decir la autoridad en la que depositaste tu reglamento interior de trabajo te debió de haber emitido un acuerdo donde te dice todo está bien porque puede ser y claro que uy no tiene ni idea del número de reglamentos que se desechan o que se archivan porque no exhibieron un anexo completo porque lo metieron en copia simple porque no exhibieron la integración de la comisión porque hubo requerimientos para que completaran el reglamento interior en ciertas cosas y no nunca lo cumplieron entonces la empresa piensa dice yo tengo el acuse todo bien pero ese reglamento nunca se ha validado y por lo tanto cualquier sanción que derive del reglamento es ilegal también ya teniendo mi reglamento correctamente depositado se debe seguir un proceso que debe estar en el propio reglamento el proceso de investigación de levantamiento de actas de plática con el trabajador derecho a audiencia perdón y de aplicación si les puedo dejar algo hoy de todos los mitos quiero que se lleven esto pruebas suficientes para poder separar a un trabajador que si cometió una falta grave como para despedirlo debe de haber pruebas si no tienen las pruebas suficientes aunque lo haya hecho ese despido se vuelve injustificado a criterios y a ojos del tribunal o de las juntas tengan mucho cuidado por favor cuando generen sus pruebas pensión uy el IMSS no me dio la pensión por riesgo de trabajo pero me la tiene que dar mi patrón a mí me dijeron mi compadre chano que tenía que podía irle a reclamar a mi patrón que él me tiene que pensionar tampoco quien pensiona es el IMSS ¿por qué? porque el IMSS es quien se subroga en favor del patrón de todas las obligaciones en cuanto a la atención médica sobre todo entonces el IMSS es como un seguro de un carro o algo parecido contratas cinco seguros cada uno tiene sus reglas tiene sus particularidades si se cumplen adelante tienes el beneficio y si no se cumplen no entonces si el IMSS le niega la pensión a cualquier trabajador porque no tiene las semanas de cotización o por cualquier otra cuestión de acuerdo a su clausulado que es la ley del seguro social y sus reglamentos tú no tienes por qué pagarlo como patrón porque tú pagaste tus cuotas que te amparan con esos seguros y en caso de que si tuviera la razón al trabajador que realmente le tocara una pensión a quien se la tiene que pelear es al IMSS no a ti como patrón no sé si a alguno de ustedes les ha tocado que les llega una demanda por algún por una reclasificación de riesgo de trabajo por algo parecido en cuestión de seguridad social pero estaba asegurado el trabajador y dice oye pero por qué me demanda a mí bueno ya es una cuestión procesal técnica que normalmente era eso pero no se preocupen tanto ahí realmente quien debe responder es el seguro entonces otra razón más para que aseguren a sus trabajadores la fraternización es justificación de despido si quieres comentarme a qué te refieres específico con fraternización y ya al final lo comentamos vacaciones no me han dado vacaciones en 20 años que tengo trabajando ahí me las deben sí y no las vacaciones ahí está el cálculo de perdón la forma en que como se calculan ya la mayoría de usted lo sabe pero es el tema de prescripción solo se puede reclamar el último año de las vacaciones lo mismo que con las horas extras así no te hayan pagado 20 años solo puedes demandar el año pasado que se te debe acuérdense que vas cumpliendo años entonces el año pasado que cumpliste y lo proporcional del año que va corriendo eso es lo que se puede reclamar nada más otra de las cosas más comunes en tema de vacaciones las vacaciones se cuenta esto yo creo que es un un mito entre empresas que que está está la orden del día en todos lados y la triste realidad es que no existen vacaciones se cuenta esta partecita de aquí donde te dice los trabajadores deberán disfrutar en forma continua seis días de vacaciones por lo menos está en la ley así tal cual y el deberán es obligación no es un podrán es un deberán en forma continua seguiditos nada de que hoy dos al rato dos luego dos si pagaron así les va a tocar volver a pagar si es que un trabajador les demanda el pago de esas vacaciones oye pero es que ya las tomó ya las completó tomó seis días a lo largo del año no debieron ser continuas por lo tanto ese pago que hiciste no fue por concepto de vacaciones aunque si le hayas puesto en la nómina aunque te haya firmado el trabajador acuérdense renuncia de derechos es continua y como nunca pagaste continuo los seis días ahí está condena págaselos otra vez y se disfrutan las vacaciones se pagan y se disfrutan también cometen muchas veces es el error oye pero es que pues si le pagué vacaciones y las disfrutó pues no se quedó a trabajar pero le pagué su semana peor porque no puedes compensarlas con una remuneración de cualquier tipo o sea no puedes en la nómina sobre todo si es timbrada generar en el mismo vacaciones el concepto de vacaciones premio vacacional y nómina y sueldo entonces tengan por favor cuidado con eso porque la propia ley te lo está prohibiendo ok el comentario de Carlos y de Jorge lo dejamos para el último porque si es un tema un poco distinto esto cambio de puesto te voy a bajar de puesto pero también va a bajar tu salario muchas empresas de hecho si no es que todas existe la movilidad entre puestos el tema de rotación todo este toda esta movilidad laboral desafortunadamente no está 100% contemplada en la ley fiera de trabajo pero si te dice que puedes llegar a celebrar convenios que pueden llegar a modificar las condiciones generales de trabajo pero para que este convenio sea válido debes de ponerlo por escrito que allá es a donde todos nos fallan oye es que lo movieron de aquí para allá o le cambiaron el horario o le hicieron esto o le hicieron lo otro en cuanto a condiciones de trabajo pero no lo ponen por escrito se asume y de hecho los trabajadores dicen no pues si yo estoy de acuerdo pero se asume que porque ya está de acuerdo ya cumpliste no debe de ser por escrito debe de contener una relación de por qué está celebrando ese convenio bueno por su desempeño lo cambié y lo ascendí y tal y los derechos comprendidos en él ¿qué es eso? ok si te voy a modificar el salario pero es a la alta porque vas a un puesto superior o te mueve un puesto similar pero con el mismo salario jamás jamás te van a aceptar o es legal un convenio donde le reduzcas derechos o condiciones generales al trabajador no puede ser un convenio para pagarle menos no puede ser un convenio para que te trabaje más horas de las que pactaste en un inicio no puedes hacer todo ese tipo o no puede ser un convenio para reducirle su antigüedad por ejemplo rescisión ¿por qué? a ver y vamos a lo que comentábamos ¿por qué no lo puedes hacer? ¿por qué? y respondiendo a lo que me decían ahorita existe un artículo en la ley que te dice cuáles son las causas de rescisión del trabajador hacia el patrón y una de ellas es reducir el patrón del salario entonces si por algo tú pactaste un salario fijo no variable fijo en tu contrato en nóminas te estuviste pagando fijo y de repente le das el bajón en la nómina ahí está con la sola nómina el trabajador podría demandarte la rescisión es muy delicado porque son juicios muy complicados y sobre todo es todavía peor si no recibe el salario correspondiente en la fecha y lugar convenido o acostumbrado si tú dijiste le voy a pagar el contrato le voy a pagar así tal día tales horas así le debes de pagar en el día que no le pagues también existe una causa del trabajador para poder demandar en caso voy a dejar ahorita los comentarios por tema de tiempo este y ya al final mejor nos aventamos todo nos quedamos aquí con con Carlos García ok préstamos oiga jefe necesito lana préstame unos cinco pasa nada yo solo los pago y descuéntame los de la NOMIN mucho ojo al igual si lo de seguridad social y lo laboral se relacionan pero no es lo mismo lo fiscal y lo laboral también se relacionan en menor medida pero de de luego que no es para nada lo mismo si en mi sistema contable yo me me permiten meter un concepto que dice préstamo préstamo empresa no significa que esté cien por ciento justificado en la ley o no significa que te aplique para todos los escenarios no porque esté el concepto lo puedo usar de los contadores y abogados que nos dedicamos a esto lo saben en auditoría sims debemos de estar cien por ciento y también en las fiscales cien por ciento seguros que mis conceptos cuadran con la realidad que los puedo comprobar y que corresponden a la materialidad entonces también lo jalamos acá la parte laboral y nos vamos a que los descuentos literalmente te lo dice el artículo los descuentos en los salarios de los trabajadores están prohibidos salvo en los casos y los requisitos siguientes es el artículo ciento diez deudas contraídas por una de las fracciones te dice anticipo de salarios esto es lo que sí existe esto es lo que sí pasa que nadie sabe no es un préstamo como tal no le estoy prestando al trabajador le estoy anticipando su salario entonces oye el trabajador te hace una bronca ok va ahí te van anticipo de salario además de otro tipo de deudas que le puedes hacer que es de descontos que le puedes hacer pero ok te presto pero no te puedo prestar por ley más de un mes porque ya no te voy por descontar más de un mes de tu salario y debe estar por escrito no es nada más te presta y te descuento va a haber un convenio donde se pacte esa parte y tus descuentos también no se vale que al trabajador acuérdense renuncia a derechos no yo no pasa nada patrón tú descuéntame la mitad del salario más y gana 200 pesos entonces no se puede tocar el salario mínimo en los descuentos entonces préstamos no existen son anticipos de salarios máximo por un mes y la retención va a ser hasta por el 30% de lo que es que él sabe este también es de mis favoritos o de nuestros favoritos aquí en la oficina porque lo escuchamos a cada rato en juicios con abogados con contadores con todo el mundo 20 días por año a mí me conviene que me corras aunque me estés ofreciendo los tres meses porque ya me dijeron que a mí me tocan 20 días por año y te saco la cuento y aquí está esta ley que me toca la realidad es que existe un proceso existe una secuencia para llegar a eso y no aplica para todos lo primero es obviamente el despido del trabajador que debe de ser un despido injustificado porque si es justificado ya no aplica entonces si se despide un trabajador injustificadamente él tiene derecho a demandar o una indemnización o una reinstalación si decide elegir la indemnización ya de plano ya no aplican 20 días pero si decide demandar una reinstalación se tiene que demandar todo el juicio tiene que ganar y si existe una condena a reinstalarlo el patrón el día de la reinstalación puede decir ¿sabes qué? aunque me hayas ganado el juicio yo no te quiero reinstalar pero porque eres este tipo de trabajador trabajadores que tengan una antigüedad menor de un año trabajadores que han estado en contacto directo o que por su trabajo están en contacto directo y permanente con el patrón por ejemplo choferes trabajador de confianza del hogar y eventuales ¿por qué? porque obviamente van saliendo de un proceso complicado de años de un juicio de ficciones que se desprendió de un despido de nuevas ficciones si se reinstalan este tipo de trabajadores el patrón corre un peligro y hasta el propio trabajador entonces la propia ley contempla este escenario y dice ok no lo reinstales pero págale 20 días por año aparte de la condena que ya tienes solamente en ese supuesto procede en algún momento escuché por ahí un licenciado decir pero nos podemos saltar todo eso y demandar y desde el principio patrón me despediste sí pues reinstalame no quiero ah pues entonces págame 20 días por año no o sea si quieres plantear el escenario burdo este y hacerlo así ok adelante pero no es así no existe una obligación de reinstalar un trabajador despedido hasta que no existe una condena porque el trabajador lo que te dice el artículo es que el trabajador tiene derecho a demandar la reinstalación no te dice el trabajador automáticamente tiene el derecho a reinstalarse entonces también para que tengan en cuenta esta parte ya para cerrar tenemos los últimos dos o tres mitos y bueno otro también que tiene que ver con lo que me decía ahorita de los trabajos administrativos es el tema de los trabajos de confianza si es de confianza como es de confianza te quedas hasta las once doce de la noche una de la mañana te pago lo que quiera te pago cuando yo quiera te vas a donde yo quiera eres de mi confianza bueno para empezar vamos a entender que si es de confianza los trabajadores de confianza no es por el puesto no los administrativos no son de confianza por sí mismos la naturaleza de confianza depende de las funciones o de las actividades hay que revisar nuestros perfiles de puestos y para estos efectos sí o sí debemos tener perfiles de puestos donde se describan las actividades o en los contratos descritos las actividades porque no tienen ni idea de qué tanto repercute el tema el tema de no tener separados a tus trabajadores de confianza de los normales en las empresas pegan PTU pegan las comisiones pegan sindicatos pegan muchas cosas entonces primero serán trabajadores de confianza aquellos que tienen funciones esenciales de dirección inspección vigilancia y fiscalización si nos vamos al origen o la naturaleza estas cuatro juntas es el patrón un patrón se encarga de llevar la dirección la inspección la vigilancia y la fiscalización de la empresa como no puede hacer todo al mismo tiempo el patrón delega en estas cuatro personas o funciones de dirección inspección de vigilancia y fiscalización es decir tienes que tener un nivel prácticamente de patrón en alguna de estas funciones o en varias es por eso que no todo el departamento contable es de es de confianza porque dicen oye pero es que en mi departamento contable tengo cinco personas y todos se encargan de fiscalización ok los cinco te pueden decidir en tema de fiscalización no cuatro son auxiliares y la encargada de de contabilidad ok será la encargada de contabilidad la de la del poder de decisión que hace esta facultad que tenía el patrón directamente y será esta la trabajadora de confianza no las auxiliares contables entonces tengan también mucho cuidado al identificar sus trabajadores de confianza porque el es un trabajo especial en la ley federal de trabajo hay ciertos capítulos de trabajadores especiales que tienen ciertas reglas muy particulares en tema de trabajadores de confianza te dice que cuando contrates a un trabajador de este tipo sus condiciones de trabajo no pueden ser inferiores a cualquier otro tipo de trabajo semejante en la empresa es decir si eres de confianza aún así te aplican el límite del máximo de horas el tema del salario el tema de la antigüedad todo te aplica prácticamente igual que si no te aplica no puedes formar parte de sindicatos de trabajadores no puedes tomarte en cuenta para los recuentos y bueno no lo dicen en este artículo en particular en 182 pero lo dicen otro tema de PTU este también juega un papel importante en tema de PTU por el tema del del límite o del reparto del 20% tampoco me va a meter porque no es tema la PTU no es tema completo solamente este mito oye fíjate que ya pagué mis utilidades yo ya cumplí ¿no? ya están pagadas tengo mis recibos de manera timbrado ya está todo bien pues sí mientras no te caiga la Secretaría del Trabajo tengan mucho cuidado en estos meses hay un programa específico la Secretaría del Trabajo donde van a estar revisando PTU a las empresas y si vienen en Europa son de las pocas inspecciones de los pocos programas que si cumplen aquí en Europa y te revisan todo esto entonces no es nada más pagar utilidades es haberlo hecho bien hay todo una guía para poder realizarlas nosotros tenemos un manual de tema de pago de PTU para cumplir con todos estos puntos porque te revisan desde la declaración anual hasta que realmente hayas pagado en tiempo de forma pasando por cómo integraste la comisión cómo elaboraste tu proyecto cómo sacaste la base para el pago realmente si la revisan a detalle la PTU si existe algún tipo de diferencia en algún lo que les estoy diciendo oye consideraste para la base a un trabajador de confianza pero a criterio la Secretaría del Trabajo no es un trabajador de confianza porque no realizan funciones de vigilancia fiscalización y tú pensaste que sí porque tú pensaste que era de confianza pero resulta que no por lo tanto se modifica la base y se modifica todo el reparto y ya te afectó porque tienes que pagar diferencias tienes que recuperar lo que pagaste más y es un relajo por último beneficiarios laborales este mito es relativamente reciente porque se incluyó una reforma en la ley del trabajo donde ya es obligatorio en el contrato en el contrato meter quiénes va a ser el beneficiario laboral oye Lee murió uno de mis trabajadores pero me llegó la esposa me llevó me llegaron los papás me llegaron los hermanos y tenía una novia aquí en la empresa que también está reclamando entonces ¿qué hago? esta es la clasificación que te da la ley en ese orden así es como se tiene que seguir el pago de beneficiarios ojo ojo siempre y cuando estén nombrados en el contrato laboral si no tienen en el contrato laboral la declaración de beneficiarios aunque seas uno de estos de todas maneras se tienen que seguir este orden y así se va a pagar pero se tienen que aventar un mini juicio se le conoce como un procedimiento para procesal en la junta de conciliación y arbitraje actualmente o en los tribunales en los centros de conciliación donde deberán obtener una declaratoria beneficiaria y es un trámite tardado actualmente tarda mínimo dos años en obtenerse y hasta entonces la empresa puede pagarle a estas personas en este orden o a la persona que haya determinado la autoridad de acuerdo a una resolución pero si lo tengo en contrato los primeros dos 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 facciones que están aquí que es la viuda el viudo de los hijos menores el o los padres dependientes económicos ellos si están en contrato se les puede pagar de forma directa es decir basta con que tenga a la viuda o la esposa de beneficiaria para cuando fallezca sea ella que llegue mira yo soy la viuda yo estaba en el contrato soy su esposa o era su esposa aquí está mi acta de matrimonio págame el finiquito ah listo sin problema aquí está aquí nada la vacación prevencional y antigüedad recuerden listo se paga hasta la fecha de la muerte del trabajador sin mayor problema pero existe no tengo nada no tengo a nadie en el mundo pero si vive una persona con nosotros nos llegó a pasar en un momento un trabajador que que llegó en esa situación y si pudimos realmente pagarle a esta persona pero se tuvo que aventar el juicio y fue también muy complicado entonces ya terminamos con con tema de mitos estoy aquí a sus órdenes para cualquier duda no sé de parte de Canasintra se me indican tenemos tiempo para entrar en tema de preguntas o cómo vamos y adelante licenciado igual si usted quiere quiere tomarlas o gusta que yo yo las lea sin ningún problema pues mejor avísame si me estoy pasando de tiempo y si quieres la empezamos la empiezo así rápido nos nos quedan tres minutitos va rapidísimo expreso claro claro bueno hasta donde alcance conste la fraternización es justificación de despido que son relaciones sentimentales compañeros compañeras no no está contemplado como tal en la ley federal de trabajo en el artículo 47 el patrón te cita y te comenta nomás que ya estuvo que ya no quiere que estés en la empresa te saca papel y te dice fírmale si sí te va a dar finiquito lo cual yo le digo hasta que me entregue el finiquito que pasa en ese caso el día de hoy no ha llegado ese finiquito mira ya ya es un tema muy delicado este muy muy particular pero tienes un año entero para demandar el pago de prestaciones este dos meses para demandar un despido entonces ahí depende si el patrón no te lo da tienes todo ese tiempo para poder demandarlo en caso de que correspondan 14 días de vacaciones toma 6 corridos y después 2 y 2 ahí ya son correctos no si le tocan 14 días por el año en que va son 14 corridos obviamente es muy delicado se entiende tener 14 días en vacaciones son trabajadores delicado pero así está la ley cuando le corresponde a una persona que se pensiona por invalidez de 2 años o que procede cuánto le corresponde lo mismo cuando bueno aquí dependen muchas cosas hay que ver el cambio de pensión y bastante pero para un trabajador pensionado bajo una causa de terminación de la relación de trabajo que es la incapacidad manifiesta del trabajador ahí no en vacaciones pero en vacaciones la antigüedad no pagan no pagan las empresas que son menores de un año de creación y que no sean lucrativas no entiendo muy bien la pregunta si quieres mejor mandarla ahí al privado un poco más descriptiva en todas las empresas independientemente de su giro comercial se está obligado a pagar PTU solamente en ciertos casos ahí sí dependerá no me voy a meter PTU es todo un tema pero bueno de forma general necesitas un superad 399 mil pesos de utilidad para el reparto de forma general pero si hay ciertas excepciones de las que no reparten PTU en el caso de que no tenga un acta de función y solo está en calidad de desaparecido necesitas la declaratoria de desaparición para poder proceder al pago aplica igual aplica para personas desaparecidas pero necesitas la declaratoria si el trabajador anuncia y no pasa por su finiquito y la segunda semana lo detuvieron por secuestro se le paga el finiquito o a quien el pago es personal este no sería una renuncia de derechos el otorgar un poder para que cobre otra persona de hecho en juicio lo condenan así si una persona cobra en favor del trabajador incluso con poder se nulifica y tienes que pagar otra vez al trabajador entonces hay que esperar hay un año para que lo reclame y pues creo que es todo ahí está tres minutos exactos si así es licenciado excelente su participación muchísimas gracias licenciado un gusto y un placer tenerlo por aquí igualmente gracias 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 infinitas para ustedes gracias excelente participación y pues ojalá nos inviten el siguiente año claro que sí así será bueno pues los invitamos a seguir participando de los cursos virtuales en el panel de la NOM 35 el 18 de julio a las 9 de la mañana y la inclusión laboral el 20 a las 9 de la mañana así como de la conferencia se descierre el 22 de julio a las 9 y media todos en el auditorio de la universidad de un vasco y en las actividades de separación y reciclaje de residuos 22 23 y 24 de julio por favor permanezca en el grupo de whatsapp y espera instrucciones para la descarga de circunstancia la grabación del curso estará disponible en culturalaboral uruapan.com puedes armar tu equipo y al acudir al reciclaje tómate tu foto y me la envías para subirla a las memorias del evento agradecemos su participación felicitamos y reconocemos a nuestro ponente por su valiosa colaboración en la edición número 21 de semana de cultura laboral 2022 a nombre de los organizadores gobierno municipal universidad de un vasco y canastén de uruguapan muchísimas gracias buenas tardes